Adiós derkin, que da pan para que tu beterrán, beterrán, a un tromalgón Quiero informar que estoy desde una laptop, así que, digamos, que esto se va a complicar un poco más, ¿vale? Lo bueno es que sí me han dado cositas, así que no me quejo No sé, que pixel... Ok, casi nunca ha sido tan amable conmigo, pero esta vez me han dado cositas porque estoy regresando al Minecraft, o ñara, o... A ver, tenemos aquí un casco de protección... ¡Oh, la verga, güey! Vamos a tirarlo, 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 la verga, la verga, la verga, la verga, la verga ¡Loco! ¡Oh, pega! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Pingüinito! ¡Pingüinito, Master! ¡No! ¡Core, corre, corre! ¡Ahora se lo vega, güey! Ok, ok, ya no hay nadie, ya no hay nadie, ¿no? Ok ¡Loco, tío! ¿Cuánta gente se ha pegado ahí, en serio? Ok, el pingüinito juega bien, ¿vale? Va a ser un reto total porque hace bastante tiempo que yo no juego al Minecraft y está full diamante, desgraciado O sea, mira, loco, ¿de dónde pega? Loco, ¿de dónde pega? Yo lo dejo acá, yo lo dejo acá, yo lo dejo acá, yo lo dejo acá, yo lo dejo acá ¡Esperra! ¡Ese hombre! ¡ native, tengo, 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 tengo Se me queda el mouse! Mátalo perro, mátalo! Mátalo perro. Loco, se me queda el mouse! No! Corre! corre! Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Loco que estoy malisimo! Yo no le pego pegar. Que le vienen para atrás. Ah, GG! Tío, es que no puedo pegar con este vago Ok Ok, vale, vale, vale Este es cañón de tener Este es cañón de tener Uy, no, 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 no Ok, ok, ok Uf, uf, uf El tío ese cabrón Me ha dejado ahí No, ok Ok, no acabo de ver No, ok, ok A ver, uno Dos, tres, cuatro Salta Ok, ok Quémate, puto Quémate, quémate, quémate Uh, uf, uf, uf Vale, vale, vale Ok Me gustó esto de la redstone Que es como que Ok, vamos Duro, viene, viene empilado Viene empilado, viene empilado Ok, esta cosa te bota Así que Voy a poner uno por aquí Te apuesto a que llego allá ¿Dónde está ese tío? Y le hacemos Lo joder Ahí está, ahí está ¡No! No te vayas, cabrón ¿Qué? ¿What? Te viste que hayas No llegó No llegamos, puto No sé para qué sirve a nosotros El otro ya está llegando Voy a poner su mierda ahí Ok, ok Oh, también lo usa como Bueno chicos, venidos en la última partida De seguro adentro de más cosas Esto es cristal Así que salta, salta, salta Ok, ok, ok Vamos a ir al centro, acá no habrá nada, ¿no? Ah, no Es como un teneterrón, pero a lo agresivo Me viene acá Ok, ok, se murieron, eso, se murieron Eso, se mataron, se mataron, se mataron Ok, ok, ok Ok, uy, la llegué a pasar Dios mío Los Creepers 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 No ¿Qué? No ¿Qué hice, tío? Y bueno chicos, se me acabó el tiempo No tuve tiempo de grabar la despedida Por así decir, del video Pero bueno Espero les haya gustado el video No creo que lo editen muy bien Pero en fin De verdad, muchas gracias por apoyarme Y si le dan like a este video Sería de muy gran apoyo Así que Nos vemos en un próximo video chicos Hasta luego Chau, chau Adiós 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 Adiós